Ante el incremento de casos por COVID-19 en Jalapa, el transporte público ha reforzado las medidas sanitarias a fin de evitar más contagios. Para evitar la propagación del coronavirus, la Sociedad Cooperativa Autotransporte de Camioneros del Servicio Urbano de Jalapa realizan acciones de limpieza y desinfección de sus unidades. Implementamos un sistema de sanitización a todos los autobuses, todas las noches. Estoy diciendo que son aproximadamente 350 autobuses que se fumigan, se sanitizan todos los días por las noches al acabar su turno de trabajo. También las terminales, son aproximadamente 22 terminales en todas las varias colonias de la ciudad y en los cinco municipios que prestamos servicio. Vamos a sanitizar las terminales y les proporcionamos gel ahí a los compañeros para que puedan estar bien. Además promueven el uso del cubrebocas obligatorio, tanto para choferes como para los usuarios. Internamente también llevamos ese control, le chiquimos a los conductores que por favorcito todos traigan el cubrebocas, todos, y que se niegue el servicio a la persona que no lo lleve. Es bien importante para evitar un poquito los contagios. Entonces, ¿sí se puede negar el acceso precisamente sin utilizar el cubrebocas? Claro que sí, claro que sí. Ahorita tenemos esa indicación de parte de las autoridades y también nosotros mismos, porque no podemos poner en riesgo a los demás. Sí, se va a negar el servicio a la persona que no lleva el cubrebocas en el autobús. En Jalapa, zona alrededor de 13.000 taxis y 1.000 autobuses del servicio urbano que circulan por la ciudad. Por ello, es importante cumplir con los protocolos sanitarios para reducir los casos de contagio por COVID-19. Hugo Garizurieta, RTV, más noticias.